Comenzamos hoy con la activación del rayo rojo, día martes, nuestro segundo chakra en asistencia del arcángel Ariel. Recordemos siempre que estas energías, las que llamamos superiores, están presentes en nuestros centros desde que vinimos como humanos y únicamente estamos haciendo fluir el recuerdo de esas aguas. Este rayo superior lo podemos representar siempre con el elemento agua, con el cuarzo cristal, con su símbolo Han Achae, su mantra, su color en fuego. Los días martes esta estructura la podemos armar para nuestro hogar, para nuestro entorno, para nuestra gaya. Es nuestro poder de creación, estabilizando ese empoderamiento. Esas energías que están basadas en el miedo y en la falta de creer en uno mismo. Esos procesos referentes al segundo chakra que están totalmente alineados con kuma, con la estabilidad. Procesos procesos sexuales, procesos ancestrales, procesos de pérdidas, de abuso. Esta energía, esta esencia, nos lleva al recuerdo de volver a la felicidad y al placer, sanando de esta manera. Únicamente recordando la aceptación y comenzando a sanar desde el amor y no como estamos enseñados desde el sufrimiento. Comenzamos con los cuatro elementos siempre presentes. Agua hacia el centro como un hermoso pétalo que se une al fuego. Tierra, que en este momento está representada con la sal. Fuego y aire. Esas cuatro energías comienzan a neutralizarse y a unirse en el centro de mi petición y de mi asistencia. Y voy a llevar el símbolo, Hanadshahe, a mi primer chakra, implantándolo, observándolo, esa energía va y viene y activa mi centro. Lo llevo al segundo chakra, el que representa hoy para el día martes. Hanadshahe, segundo chakra, chakra sexual, su color rojo, su día martes. Hanadshahe. Hanadshahe a mi corazón. Lo implanto, llevo mis manos a ese centro y lleno de ese color, mi puerta al espíritu. Y Hanadshahe, al tercer ojo o al séptimo chakra, en un infinito continuo, para el recuerdo de esta energía. Llevamos ahora a la vela o a lo que haya puesto en representación este día, implementando Hanadshahe. 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 Hanadshahe en presencia absoluta de mi origen, bajo el recuerdo y la asistencia del Arcángel Ariel. Porque hecho está.